Mi mente murchida se ahueca, encogí mis pensamientos Hasta ser poco a poco mi propio esclavo Sentimientos que se opacan, carnes acciones ejecutan Los más oscuros de mi ser, enciende un simple ser peligroso Disparan mis manos una a una, estrofas siniestras Y ya no puedo retener, el flagelo va a poder escapar Irá tan lejos mi intuición, o simplemente desobedecer No deseo escuchar lamentos, porque en mi las dudas crecerían A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser por mi alma plena, místico el secreto impuro A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto Disparan mis manos una a una, estrofas siniestras Y ya no puedo retener, el flagelo va a poder escapar Irá tan lejos mi intuición, o simplemente desobedecer No deseo escuchar lamentos, porque en mi las dudas crecerían A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto A ser místico me informas, lo extraño que esto oculto Gracias por ver el video.